Mi mamá murió de, a consecuencia de EPOC, según me decía el doctor, había sido un paro respiratorio, lo que le había dado. Porque me decían que la muerte de EPOC es horrible, que se ahogan horrible. Entonces, ahorita le doy gracias a Dios de que se la haya llevado así. Yo peleo con mi esposo porque le digo, ¿cómo es posible que te gane más el vicio de comprar una cajetilla de cigarros que dejarme a lo mejor esos 40 pesos para poder comprar algo más para comer? Sí, el cigarro ha afectado a mi familia en cuanto a que mis hijos son fumadores o posibles fumadores. Y ese es el problema. Uno o dos cigarros es lo mismo que diez. O sea, ya eres fumador. No se me veía la mente que el cigarro es lo que se estaba haciendo daño y que el cigarro es lo que se ve llevado a mi mamá. No se me veía la mente que el cigarro es lo que se va a hacer.